Y yo quiero que disfrutéis Y lo voy a transmitir desde aquí, cada día No vengáis tristes, joder Que ya habíamos comido mierda los últimos años Como para ahora Andar preocupándonos si vamos a entrar o no Yo creo que hay que disfrutar Estamos viendo el esparpajo, como bien habéis dicho De un chaval joven, maño Joder, sentiros orgullosos de este chaval Cómo empuja Tú sabes lo a gusto que yo me siento cuando Me siento en el Príncipe Felipe y hay ocho mil tíos Que están ahí empujando, saltando Alegres, contentos Yo soy feliz Ser felices Y vivir el momento Y no tengáis miedo Del desarrollo final Que ya lo tenemos conseguido Y todo lo que venga Lo único que son Es caviar Y todo lo que nos va a tener en cuenta Y todo lo que nos va a tener en cuenta Y todo lo que nos va a tener en cuenta Y todo lo que nos va a tener en cuenta Gracias por ver el video.